Oye, ¿sabes lo que pasó en Ciopacó? Dicen que les adelantaron Semana Santa, ¿verdad? No, entre la designación de su nuevo director, el intento de la apropiación de la dependencia por parte del Ayuntamiento de Colima, el voto tibio de los participantes, y la designación directa de Nico Contreras por parte de Nacho Peralta, que es un político vendido y reconocido por vivir del presupuesto, no le trajeron una Semana Santa Ciopacó, sino una Santa Semana, pero no se lo vayas a decir a nadie.